Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida, si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime si te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar, no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay mal Porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime si te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar, y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay mal Porque sé que por la forma en que me miras me la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Y tu cuerpo me pone a pecar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino, daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos, que en mi mente no se borran Damos las ganas, nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino Y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos, tú en mi mente no se borran Damos las ganas, nunca se ahorran Ya no sé que él te deja caliente Porque él siempre me llama pa' verme Y yo no te explico de mi mente Alguien de ti qué rico se siente No se va a enterar de todas las veces Que tú y yo no comemos Me apague el celular Por si se da cuenta, no se pa' dónde estar Disfruta el momento como si no volviera Si te lo hago suave, me pide que siguiera Solo tú y yo sabemos que esta no es la primera Las veces que nos vemos y bien rico lo hacemos, baby Por la forma en que me miras, me incita pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan muy mal No nos pueden culpar No soy el único tú y como tú conozco un pal No me voy a preocupar Si hay más porque se que fue la forma en que me doy La forma en que tú me miras Porque dejó la luz prendida Tu cara veía que excitándome Si yo enrolaba tu prendida Yo te miré, me jodí, escuché aquí Yo piqué, me pegué, te toqué Pero no sé por qué Yo me puse pa' ti Yo me quise afuera, te así lo que me puso aceite quisiera de ser Vuelve Vuelve Quédate en mis brazos Que rico se siente Devórame, devórame, devórame Vuelve Vuelve Quédate en mis brazos Y hasta que amanece Devórame, devórame No creo en el pecado Pero hoy quiero pegar Avísame cuando se vaya Para irte a buscar Solo déjate llevar Nadie se va a enterar Infelizamos sola entre nosotros Se va a quedar Para que fingirle el deseo colpir Para que detenernos si podemos seguir Tu loca porque llegué yo loco por irla Aceptélo como si mañana fuera a morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Todo el que la conoce Sabe que ya a nadie le pertenece Así que matemos las ganas que tenemos El pasado olvidemos ¿Qué tal si lo hacemos? Un día más no es lo mismo que un día menos Hagámoslo por si menos que tú y yo nos vemos Baby Por la forma en que me miras Me incita a pegar Dime y te salgo a buscar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco al bebé No me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Dime y me incita a pegar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Mira, mira Young Kings, baby Le necesito para eso, baby Mike Tower, baby Xavi, Xavi Superiority La fa' pa' pa' 1, yeah Super J Yo ni cuero Y tú eres superior Tú eres superior Dile que yo te lo ponía desde superior Y tú eres superior